Si lo que quieres es tener muchas más vistas en TikTok o en Instagram y así ganar más seguidores, no te pierdas los nuevos trucos 2021 que tengo para ti. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que abajo te suscribas al canal y activas las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si eres reciente, te vas viendo el canal, déjalo abajo en los comentarios para que te de la bienvenida como se merece. Amigos, hace tiempo no hacía un video como estos, pero hace pocos días llegamos a 3 millones de seguidores en TikTok. Así que se me hizo una buena ocasión para pasarles mis nuevos trucos y mis nuevos tips que he aprendido durante este año. Algunos son muy en específico para TikTok, pero la mayoría de ellos se aplica para cualquier plataforma de videos cortos que ahorita ya hay bastantes. Pero bueno, vamos con ellos. El primero es ¿cuánto dura tu video? Lo primero que he notado que debes tener muy en cuenta es cuánto dura tu video. Si bien ya en todas las plataformas puedes subir videos de hasta un minuto o en TikTok hasta tres minutos, pues hay un poquito como de complejidad entre cuánto tiene que durar un video según lo que estás haciendo. Ten en cuenta siempre que lo más importante es que cada persona que vea tu video lo vea el mayor tiempo posible y el mayor número de veces. Y que sean muy pocas las personas que se salta en tu video. Con esto en cuenta, por ejemplo, los videos largos son buenos para story times, pero tienen que estar súper buenos, ¿eh? No quieras alargarlo sin sentido porque de pronto las personas se van a aburrir y van a saltar tu video y va a ser peor. Sino que tenga el tiempo necesario para que todo lo que estés contando vaya como con un ritmo así, ta, 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 ta. Y que todo el tiempo las personas quieran saber qué pasó después. Y no solo qué pasó al final, porque ahora las personas también pueden solamente adelantar el video. Entonces como que si empiezas a meter mucho relleno nada más por esperar a que la gente espere el final, pues la gente solamente se lo va a saltar y no va a estar bueno. Porque es literal que cada segundo de tu video cuente. Pero si vamos del otro lado y es un video demasiado corto, corto me refiero a menos de 15 segundos, pues es muy fácil que las personas lo vean completo. Pero entonces ahí lo que más va a tener en cuenta el algoritmo es que lo vean más veces. Entonces tienes que lograr que en un video corto las personas vean ese video muchas veces, no solamente una vez. Los filtros. En TikTok puedes poner un filtro antes de grabar el video y otro filtro después. O sea, en realidad puedes poner doble filtro. Este truco de filtros te puede salvar muchísimo si por ejemplo no tienes una buena luz en algún momento. Entonces lo que yo hago cuando no tengo suficiente luz es poner algunos de estos filtros que te voy a pasar. Uno es el filtro F1, el filtro G5 y el filtro B6. Entre estos tres elijo cuál como que ayuda más a la iluminación a que se vea como más claro todo, que se mejore esta situación de poca luz que tengo. Y después de que ya lo grabé, pues le pongo otro filtro que ya puede ser un G6, puede ser un otoño, puede ser un aire, puede ser un sol, puede ser un cielo. Pues ahí como que le juegas y estos filtros de verdad que ayudan muchísimo a que la calidad del color de tu video se haga muchísimo mejor. Categorías. Esta es una nueva actualización de TikTok que me gustó muchísimo, que es que puedes agrupar tus videos en las categorías que quieras. No sé, si tienes tus videos de baile, de comedia, cocina, entonces los puedes poner en tres listas de reproducción, o creo que hasta cinco listas de reproducción, que van a hacer que las personas que entran a tu perfil y de repente quieren un mismo tipo de contenido como que seguir viendo esos. Para tener tus videos en playlist, lo primero que tienes que hacer es ir arriba a la parte de configuración. Te vas a crear tools. Ya van a ver por qué tengo mi menú en inglés, ya les voy a decir por qué, pero bueno, en español supongo que realmente es para los creadores, supongo que debes salir. Y aquí en playlist. Y ya te da la opción de seleccionar todos los videos que van a ir en esa playlist. Y pues te queda así esta partecita en la partecita de arriba de todos tus videos. Y además aparece también, cuando subes un nuevo video, te aparece en la parte de la descripción a qué playlist pertenece, para que si de repente a las personas les gusta ese video, se metan a la playlist y ya comencen a ver todos los videos que son como ese. No sé si les aparece esta opción a todos, la verdad, esperaría que sí, pero de repente puede ser como de esas opciones que tiene TikTok solamente para cuentas un poco más grandes. Pero si la tienes, úsala. Preguntas en el perfil y comentarios con video. Como saben, ya desde hace tiempo se pueden responder los comentarios por medio de videos. Lo nuevo es que ahora puedes responder los comentarios de cualquier video. Por ejemplo, este de TuFox YouPaste. Y además también en la misma opción que veíamos antes de las Creator Tools, está la parte de Q&A, que son como preguntas y respuestas. Entonces nada más activas esa opción y ya te va a aparecer una partecita abajo donde las personas no pueden hacer preguntas y ya luego yo les respondo con video. Esto está súper cool porque estos videos tienen como muchísima interacción y además lo que yo considero que es todavía más valioso es que cuando tú respondes un comentario con video, pues las personas luego pican en ese comentario y ven el otro video. Entonces ya no vieron un solo video de tu perfil, sino ya vieron dos. ¿Borrar videos o no borrar videos? ¿Por qué borrarías un video que subía TikTok? Muchas personas, cuando alguno de los videos no les va bien o tiene como poquitas vistas, como que se sienten mal y los borran de su perfil. Pero la verdad es que esto en TikTok es muy normal que pase, como que las vistas no sean consistentes, tanto como en Instagram que son como más iguales todas porque como que siempre les llega a las personas que te siguen. En TikTok está esta opción de que les llegan más a las personas que no te siguen, entonces como que por eso las vistas pueden variar muchísimo. Mi recomendación es no te frustres por eso. Hay muchas personas que dicen que borrar los videos así es muy malo. Es una buena teoría porque dicen que pues luego TikTok como que por qué va a seguir recomendando tus videos para que tú después los borres o algo así. Yo la verdad no sé qué tan cierto sea esto. También me ha pasado muchas veces que quizás un video al principio no le va tan bien, no le va nada bien. Y de repente un mes después empiezo a ver que muchas personas están viendo este video que había pensado yo en borrarlos, pero dije bueno, lo dejo porque igual me gusta, entonces por aquí voy a borrar un video que me gustó. Y luego después de mucho tiempo es cuando el video explota, así que puede que te pase eso con algunos videos, así que no te frustres si a un video no le va tan bien como tú quisieras. Si tienes un iPhone, este filtro te va a gustar muchísimo. Está en la cámara de iPhone. Este me lo pasó un amigo, me lo pasó Marcelo. Me dijo, Juanfé, pone esto a todos los videos que grabes y se va a ver mucho mejor. Y tenía toda la razón. Todos los videos que yo grabo fuera de TikTok, por ejemplo, vamos a ver este. Antes de subirlo, lo que le hago es que voy aquí a editar, le doy aquí a los filtros y le doy el primero, que es ese filtro de vívido. Y aquí le bajo o le ajusto. Yo siempre lo dejo como en 60, entre 60 y 70. Hace los colores claros como más claros y los colores fuertes como más fuertes, como que le sube la saturación y me gusta mucho eso. Entonces, puedes usar este filtro si tienes iPhone. Y si no tienes, pues échate una miradita a los filtros que ya vienen en tu teléfono para que pronto le puedas mejorar los colores a tu video antes de subirlo a TikTok. Todo en pro de mejorar la imagen. Porque como yo te había dicho en algún video anterior de estos aquí en YouTube, es muy importante que la calidad de la imagen de los videos que tú subes a TikTok sea la mejor posible. Y no lo digo en cuanto a que te borren perfecciones o te haga la cara así o asá, sino en que sea como más llamativo para las personas que están viendo el TikTok, pues va a ser muy bien. Título del video. La mayor parte de las personas cuando va bajando, lo primero que ve es ese título arriba. Como que es más grande y entre más vistoso lo puedas hacer y más claro de qué se trata tu video para que las personas sigan viéndolo, pues va a ser muchísimo mejor. Las personas yo creo que ya no tanto vemos la parte de la descripción, como que la vemos después. Entonces, como que si le pones un título arriba que diga inmediatamente de qué se trata tu video o algo llamativo para que las personas sigan viéndolo. Como te dije al principio, lo más importante en TikTok, en Reels y en Shorts, es que las personas se queden a ver tu video, que no lo salten. Entonces, si de primerazo les muestras un título o algo que a ellos les interesó y se quedan a verlo, pues va a ser muchísimo mejor. Las marcas de agua. Esto lo voy a repetir, eso ya lo había dicho en algunos videos anteriores, que no usarás marcas de agua diferentes a la aplicación en la que estás. Cada plataforma es bastante celosa en los videos que muestra que no tengan marcas de agua de otras aplicaciones. Entonces, soy bastante inteligente con eso. Yo lo que hago la mayoría de las veces es grabar afuera, con mi cámara normal, editar afuera, y ya me quedan los videos para subirlos a todas las aplicaciones y que queden sin marca de agua. Pero, si grabas en TikTok y quieres subir ese video a las demás, antes de subirlo, vas a darle aquí, tocar arriba para que quede pantalla completa, dejarlo terminar y cuando ya vaya terminando, entonces te vas a la grabación de pantalla, le pones grabar y te regresas y ya, ahí ya te va a quedar todo tu video guardado. Cuando termines, le das dejar de grabar y ya con esta grabación de pantalla, pues solamente achicas los pedazos del principio y el final para que quede justo el video y ya lo puedas subir a todas las demás plataformas. Ya de último, lo que puedes hacer si ya tienes el video subido a alguna de las aplicaciones y quieres volver a subir a las demás y se te olvidó grabar pantalla, puedes buscar en Google, yo uso esta página, snapstick.app, pero hay bastantes. Igual para Reels también. El problema con esta es que te queda el video un poquito en menor calidad, pero pues no importa. Lo más importante ahí sí es que no tengan marca de ahí. Nuevos stickers. En la partecita de abajo hay unos stickers, pero ahora los pusieron bastantes que son muy similares a los que tenemos en las historias de Instagram. Este de la foto extra, que puedes subir una foto cualquiera y de hecho, te da también la opción de que le puedas remover el fondo. Vamos a ver si lo logra con esta porque está como difícil. Sí lo logro. Y pues ya le das OK y puedes poner ese sticker. Aparte está súper cool, eso ni siquiera Instagram lo tiene. Y el otro que también me pareció súper interesante es el de Live en esta cuenta regresiva. Tampoco estaba, así que pues se me hace cool para poderle avisar a tus seguidores cuando va a ser Live y que tenga mi comentario regresivo. Y para terminar, si te preguntabas por qué Juan Fetín tiene su TikTok, en inglés. Y ya estabas diciendo qué inventada es. Pues es un truco para poder usar una herramienta que solamente está disponible en inglés. ¿Has visto los videos donde hay una bocecita que lee el texto? En español todavía no está, pero en inglés sí. Entonces, si lo quieres usar, lo que vas a hacer es irte a configuración y en la parte de App Language o bueno, idioma de la app, pues ya le vas a cambiar al inglés. Ya te va a aparecer esta nueva opción que es Text to Speech. Te lo va a hablar directamente la app y también le puedes hacer todo lo demás. Le puedes arreglar el tiempo, le puedes arreglar el estilo, todo lo que quieras a tu texto. Lo divertido de esto y lo chistoso es que pues como no está disponible en español, pues la voz tampoco es en español. Entonces, es muy gracioso como dice hola y todo así como muy go-ing-go. Pero está bueno de repente si tienes alguna idea de hacer un video con esta herramienta la puedas usar. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y les haya ayudado bastante. Si fue así, no olviden dejar su pulgarcito arriba y compartir este video con todos tus amigos. Si te gustó, has suscrito al canal, ¿qué esperas? Hazlo ya mismo y no te pierdas todo el contenido que subo todas las semanas. Normalmente subo videos más de baile, te enseño a bailar, tips de baile, te enseño a coreografías, pero bueno, también a veces hago como estos de tutoriales de redes sociales de internet. Pero no está de más que bailes y si bailas alguna de mis coreografías o haces alguna de mis clases, grábate para que yo te ponga al final de uno de mis videos. Sígueme en todas mis redes sociales y si vas a Instagram y en mi última foto comentas que vienes de este video, voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Chau.